25 de abril. Nuestra Señora de los Reyes, Islas Canarias. La ermita de Nuestra Señora de los Reyes es el santuario donde se venera a la patrona de la Isla del Hierro, Islas Canarias en España. La imagen de Nuestra Señora de los Reyes, la ermita, se encuentra en la dehesa, terreno comunal ubicado en el municipio de la frontera. La imagen de la Virgen es una talla gótico renacentista del siglo XVI. Es imagen de vestir en madera policromada que representa una joven madre de dulces y expresivas facciones cuyo hijo hace a demanda acariciar el rostro. En 1896 el escultor Nicolás Perdigón la restaura las manitos y el rostro en la orotaba. En 1952 fue sometida a una nueva restauración para su coronación canónica el 21 de marzo de 1953. Dos lustros más tarde le reparan la cabeza y los brazos. Otra fecha importante es el 24 de mayo de 1941 cuando se crea oficialmente la cofradía de la Virgen con asistencia de todas las autoridades y del párroco de la villa. Esta cofradía fue suprimida y sustituida por la actual fundación de la Virgen de los Reyes en 1993, de la cual forman parte todos los sacerdotes con ministerio pastoral en la isla, siendo el archipreste subpresidente, además de los tres mayordomos y camarera de la Virgen. El consejo archiprestal de pastoral y representante de los núcleos poblacionales insulares. El 8 de diciembre de 1960 se encarga el trono real a Lucena Córdoba y sus fiestas son el 6 de enero, por ser el día de arribada a la isla en cumplimiento del voto más antiguo a la Virgen, obliga a los serreños a subir a su santuario para honrarla. El domingo más cercano al 25 de abril, la fiesta de los pastores a la Virgen es la fiesta más antigua que se realiza en honor de la Virgen en agradecimiento a la patrona por su protección a lo largo de los siglos. El origen de esta centenaria festividad hay que buscarlo en el lejano año de 1577, cuando los propios pastores construyeron un humilde templo, hasta donde trasladaron la imagen desde la Cueva del Caracol o Cueva de la Virgen, donde permanecía desde su llegada a la isla por el año 1546. Durante la procesión, los pastores junto con su ganado, con sus palos o astas, escoltan y cargan a la Virgen. El 24 de septiembre es la fiesta insular. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de los Reyes, Islas Canarias, España, ruega por nosotros.